En sintonía con el Día Internacional de la Convivencia en Paz, reflexionamos sobre los conflictos que genera el no cumplimiento de las normas sanitarias. Sin duda, esta pandemia y el encierro nos provocan muchas sensaciones que luego impactan en las relaciones cotidianas. Vivimos inmersos en la incertidumbre, nos atraviesa el miedo y no paramos de desear que todo esto pase pronto. Pasamos a la tristeza, el dolor y la indignación en un segundo. Esta sensación de crisis nos ha vuelto intolerantes e irascibles cuando vemos que los demás se comportan como si nada pasara. El uso incorrecto del barbijo, la falta de empatía y el cuidado con el distanciamiento social debido a que generan tensiones y molestias. Sin embargo, nos animamos a pensar el conflicto no como algo negativo, sino como una oportunidad para construir conciencia. Para abrirnos a sentimientos es razonar sobre lo que estamos presenciando. Para una convivencia en paz necesitamos del compromiso de todos y todos. Gracias por ver el video.